Continuamos con el programa, después de disfrutar, después de disfrutar, después de disfrutar de nuestros auspiciadores y es momento de continuar con el programa. En estos momentos te voy a contar un chismecito, antes de tu nota. ¿Te puedo contar un chisme? Bueno, no solamente para ti, sino para el público que en estos momentos nos está viendo. Es buenísimo, es buenísimo mi chisme. Oye, te cuento que se comunicó conmigo Jason Mesa. Claro, me escribió. El caballero del Guayno me escribió y me dijo que quería compartir su nuevo video conmigo porque ya lo terminó, ya lo culminó, ya lo va a lanzar. Sí, lo he visto, está precioso, tiene un mensaje que la verdad le va a caer a pelo a muchísimas mujeres. Hombres también me va a... A los hombres que les va a caer con palos, no mamás papás, ¿no? El tema se llama La Pagarás. Sí, también he visto el tema. El video en sí, la canción en sí habla de los padres que tienen el valor de abandonar a sus hijos. De eso habla. Mal valor, ¿no? No, 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 imagínate, dejar a tus hijos. ¿Tú qué harías en tu caso, mi querido Eduardo? No tendría yo el valor, hermana, te juro. Imagínate, si no abandonas a tu Anubis, a Logas, imagínate a un hijo. Imagínate que yo me voy de viaje, estoy un día, estoy pensando en la nube, le llamo a mi mamá, le llamo a Aguaje. ¿Cómo es el bebé? ¿Cómo están los hijos? ¿Cómo están los muñecos? Y dice, perfecto, porque acaban de venir de la espada, de hacerle sus uñas. Me imagino, yo sé que estás hablando la verdad. Pero hablemos de Jason. Bueno, hablemos del caballero, del guay, ¿no? Es lo nuevo, nuevo de Jason. Lo nuevecito que acaba de salir. Pero tú te estabas quejando, te estabas quejando de que él no te ha escrito a ti. No, no, eso lo voy a llamar yo porque... Ah, lo vas a... Mira, ya como le has dicho el aire, tengo que presentarlo, porque si no, no lo presentaría. Tiene que hablar con ese pechito, no contigo, pues, hermana. Pero no te ubicaba, pues, estaba seguro ahí, patiperro que eres también por ahí. No, esta semana, de verdad que estaba en el hotel. Estaba muy... Estaba en el hotel. Sí. ¿Así qué estabas haciendo en el hotel? Tengo que contarte. Sí. He tenido una entrevista, he estado grabando a un artista que quería que le haga un videoclip al programa, que lo vas a ver la otra semana. Ah, qué bueno, ya ves. Mira, qué malvita, qué pensarás, por favor. Bueno, bueno, señor, vamos, es momento de presentar lo nuevo de nuestro. Jason Mesa, el caballero del huayno, que llega con este tema titulado... La Parás.